Bienvenido a Chateau Pomont. Este es un vino hermoso disponible en los barrios de Visi Liquor que se ha hecho en Pomerole. Joel Pallou es el propietario y va a explicar cómo hace el vino. ¡Encontré! En este lado tenemos el Chateau Cheval Blanc, donde viene todo el camino a la red roof. Y aquí tenemos, en este lado, el Dome de Fijac y el Chateau Fijac. Estamos en el centro de Pomerole, en el medio del mejor Chateau de Bordeaux. Vamos a transformar el vino en el Chateau Beaumont de dos hectáres de Merleau Noir en organic farming desde el año 2001. El marido de Fijac se transforma en un vino. Una vez que la fermentación se terminó, dejamos la fermentación por cinco semanas para extratar el borde del vino. Una vez que la fermentación se terminó, dejamos el vino en nuevos barrios para 80% y dejamos la fermentación por 22 meses. Hoy vamos a abrir el Pomo 2015, que es muy apreciado por el consumidor, por el vino, que nos dio 94 puntos. Podemos encontrar el Pomo 98 en el barrio británico colombiano. Muy intensa color. Muy agradable, muy agradable. Un saludo, muy agradable, muy agradable. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias, amigos. ¡Chis!